Majada Blanca es una localidad cercana a Coquimbo, de 200 habitantes, que nunca ha contado con agua potable. Nos encontramos con Juan Leighton, presidente de la Junta de Vecinos, y Pablo Casorla, fundador de Remote Waters, responsable de un proyecto que trajo alivio a esta comunidad. ¿Cómo parte esta gran idea de Remote Waters? Estaba estudiando en la Universidad de Columbia, y estábamos investigando sobre energías renovables, y el Departamento de Energía de Estados Unidos planteó este desafío de quién podía ser una desalinizadora de bajo costo, pero sustentable. Y fue ahí que uní esa tesis mía con la de un compañero, para poder crear este desarrollo, y que fuese útil, digamos, para las personas. Y luego de haber entrevistado a más de 100 personas, nos dimos cuenta que era en el sector rural, en lugares de escasez hídrica, donde realmente se necesita llevar la tecnología. Ahí volví a Chile, y finalmente, a través de Corfo, y las ayudas de varios programas de aceleración, pudimos construir desde el prototipo, hasta un producto comercial, y poder ofrecer este servicio tan necesitado en las comunidades de hoy. Me nace preguntarte cómo es el proceso de purificación. Sí, actualmente acá tenemos agua subterránea, no hay mucha, pero hay, pero esa agua no está limpia. Pero queremos transformarla en un agua útil, y por lo tanto, la pasamos por un proceso de filtración, con tecnología que se ocupa para desalinización, y todo de manera autónoma, con energía solar, sin necesidad de operadores. Y luego de ese proceso de filtración, el agua limpia la dejamos en un estanque para la comunidad, y el agua de rechazo del proceso de osmosis inversa la dejamos disponible para efectos de regadío. ¿Qué papel juega la energía en la potabilización del agua? No existe agua sin energía o energía sin agua. Es un nexo unido incluso con la sustentabilidad. Por lo tanto, siempre vamos a necesitar energía. Y si lo podemos hacer de manera sustentable, con energías renovables, entonces ese es el camino a seguir. Bueno, ¿y cuáles son los futuros proyectos de Remote Water? Los próximos proyectos que tenemos son de reuso del agua. No solamente es el crear un acceso que antes no era posible a uno nuevo, sino cómo hacerlo más eficiente también para las personas. Entonces, si podemos rehusar las aguas grises y las aguas negras, entonces debemos tomar esa oportunidad para poder hacerlo y nosotros podemos potabilizar esa agua. ¿Te imaginas tomando agua que viene directo de tu ducha? Es un gran desafío. Es un desafío también cultural y educacional. Acercarle el agua potable a la comunidad. Y que la comunidad sea parte del proyecto es muy importante. Sí, y en este caso, nosotros con el presidente de la comunidad, con Juan, fueron parte del proyecto. Claro, nos ayudaron a armar el sistema de energía solar. Estuvieron ahí con nosotros y por lo tanto lo sienten propio. Es su sistema y es un sistema que ellos cuidan y aprecian. Oiga, don Juan, cuéntame un poquito cómo ha sido la experiencia y ser parte para ustedes como comunidad de este proyecto de Remote Water. Este proyecto lo venía muy bien a nosotros porque esto, o sea, por la falta de agua que había, porque el año pasado no hubo lluvia. Claro. Y ahora que con esto ya tenemos la posibilidad de sacar agua, nosotros agua potable, igual que el agua esa que para los animales también, que hay una agua dura que sale de ahí también. Entonces eso lo sirve para los animales también. Oye, me imagino también para riego, tener huertitas también en las casas. Para riego, los huertitos, claro, para todo eso lo sirve. Me imagino que esto le facilitó no solamente el tener agua a disposición acá en el mismo lugar, sino que también los costos, ¿o no? Sí, los costos, sí, los costos, porque acá los mil litros de agua son 6 mil pesos. Chuta. Si uno compraba para una familia, son 2 mil litros de agua que podríamos ocupar en la semana y eso hay una persona más, pues sería, son 12 mil litros. Imagínense, significa en el mes como 52 mil pesos. Cuénteme, acá vamos caminando a esta caseta, en esta caseta hay cerca de 10 mil litros. 10 mil litros de agua. En un estanque, y allá en ese estanque son las aguas que son más duras. Sí, son 10 mil litros también. Perfecto. Entonces cuando está cargado el sistema, lo botan los 10 mil litros de agua de allá y los 10 mil litros de agua dulce. Ah, perfecto. Con 20 mil litros de agua que lo tengo. No, me imagino que esto ha sido no solamente un gran avance para ustedes el poder pasar de camiones de aljibia a tener su propio estanque de agua potable, limpia, que encima sale de los mismos pozos acá. Sí, vos. Y claramente ha sido un bien para la comunidad y para el desarrollo de ella. Así que vamos a ver de qué se trata lo que está allá dentro de la caseta. Ya, vamos, vamos a vernos. Gracias. 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 Gracias.